Lidia Ávila, Erika Sábar, Iboroboy, Oscar Schuebel, Valia y Kalimba interpretaron tus besos y todos los éxitos de la agrupación en este gran final concierto celebrado anoche en la Arena Ciudad de México, en el que por segunda ocasión le dijeron adiós a su público, ahora si en serio, determinado, que los ha acompañado durante más de 34 años de carrera. Y en lo que los siete integrantes calificaron como una velada inolvidable y memorable, a las 9 con 18 de la noche iniciaron un repaso por cada etapa musical de su carrera con una producción visual, es de primer nivel, hay que acotarlo. El concierto de más de dos horas permitió comprobar que OV7 es uno de los grupos de pop aquí en México con mayor producción escénica, con mayor peso, ya que tanto vocal como coreográficamente lucieron de manera impecable. Canciones como Mírame a los Ojos, Primer Amor, Calendario, No Me Digas Nada, llevaron de vuelta a las 18 mil personas a la época de los 90. Cuando cantaron Te Necesito, los siete aparecieron una vez más acompañados por sus hijos, un momento que a la mayoría de ellos, pues los conmovió y cómo no, hasta las lágrimas. Sin embargo, este último show, como lo enfatizaron en todo momento, pues les dio también la oportunidad de tomarse un largo tiempo para agradecer al público de manera individual o en pareja. Pero bueno, sobre todo agradecieron también a las personas más importantes que los han acompañado desde el inicio de su carrera. Durante este momento, Mariana Ochoa leyó una carta, una carta de su mamá y agradeció a sus hijos. Valia y Calimba hicieron lo propio. Sin embargo, los que salieron en pareja fueron Oscar Schwedel, Lidia Ávila, y fue en este momento cuando Oscar expresó la siguiente frase. OV7 no se termina hoy, OV7 se desintegra hoy. Acto seguido, Lidia Ávila, tras escuchar las palabras que le dedicó su mejor amigo, expresó lo siguiente. Te amo, sabes lo que te quiero. Somos tan distintos en muchas cosas, pero tan parecidos en el corazón. Y me atrevo a decir en lo buenas personas que somos, Chivo. Nuestros padres, nuestra familia así nos educó, con respeto, con admiración, con mucho amor, con mucho cariño. Y agradezco a la vida que a pesar de ser tan distintos y de venir de lugares distintos, la vida nos haya hecho coincidir y vivir durante 34 años como familia. Te quiero mucho y gracias por siempre estar conmigo. Bueno, Oscar Schwedel calificó a Lidia Ávila también como su mejor amiga. Este fue el intercambio de cariño entre ellos dos. Y bueno, poco después apareció en el escenario Ari Boroboy y Erika Saba, quien le dijo, siempre juntos. Ari, por primera vez habló del momento en el que fue abuchado por su público, tras ventilarse las diferencias que tuvieron en su agrupación. Ari Boroboy. Y hace cuatro años y dos semanas estuve aquí en este mismo escenario, en un concierto que fue muy, muy, muy polémico. Todos ustedes saben que me refiero a noventas de octubre. Y esa noche fue una noche muy difícil, porque tú no estabas aquí. Tú estabas internada en Estados Unidos dando a luz a Emiliano. Y nunca se me va a olvidar, Boruch, aquel día, al siguiente día en la semana, al siguiente día en la mañana. Ah, me agucharon. Pues, es de dominio público. Pero eso me hizo crecer. Y aparte, al día siguiente de la mañana, la primera llamada que recibí y que me despertó, fue la tuya. Ocho y media de la mañana se te olvidó que hubo un concierto en el Roachat. Y me hablaste solamente para preguntarme, simple y sencillamente, Boroboy, ¿cómo estás? Eso no se me va a olvidar. Yo te dije, güerita, ¿qué importa cómo estoy? Me hiciste muchísima falta aquí. Interesante, ¿no? Interesante esta dinámica que se dio en este último concierto de OV7, esta dinámica por separado, en donde Oscar, Ari, perdón, Oscar, Lidia, frente a frente, se dicen, se reconocen, se muestran cariño, y después, Ari y Erika hacen lo mismo. Pero no hubo, no hubo, digamos así, una dinámica similar a manera grupal, ¿no? O sea, sí quisieron como que dejar claro, aprovechar este escenario y este último adiós, para, pues, dejar establecidas, digamos así, las cosas y las sanas diferencias, que, pues, hoy, hay que decirlo también, pues, tienen a OV7, como lo decía Oscar Suevel, pues, desintegrado, es el último adiós. Y digo sanas diferencias porque, pues, bueno, después de 34 años, si nadie es el mismo de ayer, después de 34 años, pues, imagínense, imagínense ustedes. Así es que, pues, bueno, esto fue interesante. Más adelante, junto con Giovanni Morales, que estuvo ahí en el concierto, vamos a ir un poquito más a fondo sobre esto que pasó más allá del espectáculo impecable, de verdad, que ofrecieron ahí en la Arena Ciudad de México como agrupación. Vamos a ir un poquito más a detalle sobre, pues, los mensajes entre líneas, ¿no? Los mensajes detrás del adiós, detrás de su música, detrás de toda esta trayectoria, detrás de la agrupación. Y, pues, bueno, un abrazo fuerte a OV7. Y lo mejor, lo mejor para todos hoy y siempre. 10 con 15, así lo indica el reloj de este estudio. Tenemos, por supuesto, más información del espectáculo.